3.5 Son las 9.04 minutos, José Laluz adelante. Bueno, bueno, teníamos ya 13 días hoy, fuera de esta cabina, nos hacía falta, y qué forma de celebrar nuestro décimo aniversario con esos programas históricos en Santiago, en Puerto Plata. Uf, la experiencia de Puerto Plata fue muy interesante. Y luego entonces en tres estados de Estados Unidos, empezando por Massachusetts, en Lawrence, Rhode Island, y luego en Nueva York. Agradecer a todos los que han hecho posible este viaje y a los que nos han facilitado las cosas allá, como siempre pasa. En el caso de Lawrence, que tenemos excelentes relaciones con los muchachos allá, con Joel Chalas y Jorge Jaime, dos jóvenes políticos dominicanos que son un orgullo para toda la población dominicana y que a mí particularmente me honra ser amigo de ambos, de Jorge Jaime y de Joel Chalas, que son los escoltas en términos de servicio público del alcalde también dominicano, Brian de Peña. Gracias a todos por su hospitalidad y por su apoyo, y no solamente a ellos, sino también a Raz Durán, a Ángel Geraldín, que Eury y yo participamos en un podcast con él, en la lindísima comunidad de Wakefield, en la empresa de Criptonarios. Hablamos ahí sobre criptomonedas y economía. Gracias a Ángel por toda la... Sí, así es. Y entonces, en Nueva York, tenemos que agradecer muchísimo a él y a ser bueno de la Alianza Dominicana, así como al doctor Tapia, del Centro Pediátrico 2000, por acogernos, el doctor Tapia Mendoza, nuestro amigo de ese modelo de salud temático en Nueva York, en la 135 y Broadway, que siempre cuando tenemos la oportunidad de ir, lo disfrutamos porque es otra cosa, es otro modelo de salud mucho más ajustado al entorno de los niños que utilizan esos servicios. Y también, cómo no, Adriano Espaillata y Dani Rodríguez, que tienen una oportunidad histórica de hacer aportes importantes en tres aspectos que necesita la ciudad de Nueva York, en tema de seguridad, en tema de tránsito y transporte y en tema de educación. Para mí, Nueva York necesita reforma urgente, incluso en materia de tránsito y transporte, yo creo que Nueva York no resiste enmiendas, no resiste reforma, hay que cambiar el modelo. Quizás se queden algunas piezas de infraestructura vial y del metro, del sistema actual, pero yo creo que el sistema de tránsito y de transporte en Nueva York, creo que en muchas partes de Estados Unidos, pero Nueva York, como es un símbolo mundial, es una capital del mundo, tiene que ser un modelo de innovación, y yo creo que ese modelo de tránsito y transporte no aguanta reforma, eso hay que cambiarlo, cambiar su filosofía, y yo creo que la persona clave para eso es Elon Musk y creo que, y Danis Rodríguez tiene una oportunidad histórica como el que dirige el departamento, ese departamento para la alcaldía de Eric Adams, de hacer una conferencia mundial, como yo se lo planteé ahí en el programa, no solamente con Elon Musk, que tiene el proyecto de Boring Company, que tiene el proyecto del Hyperloop, que tiene el proyecto del Loop, todo eso que tiene el proyecto de la inteligencia artificial que soporta Tesla, que se llama Dojo, y yo creo que la ciudad de Nueva York con ese sistema de inteligencia artificial en materia de gestión de tránsito, es un modelo mundial, y creo que es una oportunidad que tienen los dominicanos de hacerle un gran aporte a la ciudad de Nueva York, que tanto nos ha dado a nosotros los dominicanos, y entonces agradecerle a todos, al doctor Rafael Lantigua, que es el vicedecano de la Universidad de Colombia, que estuvo con nosotros hablando, hablando de salud, de COVID, de todo eso, también agradecer, aquí en mano, quiero que se me quede nadie, ah, bueno, la visita que fue relámpago, pero que fue en Rhode Island, en la ciudad de Providence, recuerden que ahí tuvimos el primer alcalde dominicano fuera de este país, el doctor Ángel Taveras, también fue juez y es abogado laboral, y Ángel Taveras es el líder político de los dominicanos en Boston, aunque en esta oportunidad está impulsando a un colombiano, un ser humano extraordinario, que yo le deseo lo mejor, que está aspirando, que está aspirando, sí, que está aspirando, que está aspirando a la alcaldía de Providence también, que es Gonzalo Cuervo, y está siendo impulsado por la buena gestión de Ángel Taveras, y ojalá que consigan ese, que consigan ese objetivo. Que hizo una gestión histórica, Ángel Taveras, que debe ser motivo de orgullo, e imitada por los demás líderes, ¿verdad, José? Así es, también agradecer a TV Quisqueya por transmitir nuestros programas allá, a Johnny Núñez, el especialista en seguridad, que fue, a Arely Mejía, que también fue a hablar del tema de la seguridad, y a todos los que hicieron... El doctor José Baez, que es el doctor Baez, fue héroe de guerra, José estuvo tanto en Irak como en Afganistán, y saludo entrañable para él. Así es. Bueno, señores, nada. Miren, con relación al tema de ayer, del programa histórico que hicimos en el inicio de los trabajos del malecón de Santo Domingo Oeste, decís dos cosas. Primero la obra, y luego la participación del presidente, al final con nosotros, que es donde hizo revelaciones increíbles, el tema de la AstraZeneca, que Ori se lo preguntó, el tema de mediar, entre la amenaza de huelga de los profesores de la ADP, lo trató también, el tema de los medios de comunicación. Yo le preguntaba al presidente que algunos sectores entienden que él habla mucho, porque esa es una pregunta que nadie se le había hecho, pero que ese tema se debate mucho. Y entonces el presidente dijo que eso es parte de entender el nuevo entorno de las comunicaciones, la nueva realidad comunicacional del mundo, donde ya la agenda no está controlada por cinco dueños de medios, como era antes en la sociedad industrial, en la Guerra Fría. Ahora, todo el mundo puede tener un canal de televisión, todo el mundo puede tener una emisora de radio, todo el mundo puede tener un periódico, un blog de Facebook, lo que quieran, o una cuenta de Twitter. Y él dice que hay que tener a la sociedad informada. Bueno, resulta que ayer en mi casa, después que terminó el programa, cuando yo llegué, yo me puse a ver la popularidad de los presidentes de América Latina y a vincularlo con su nivel de exposición. Era normal que los presidentes antes no hablaran y que se administraran y que quedaran mucha expectativa y después dijeran algo. Como el Señor, como Dios, que no está presente, que nadie lo vea. Sí, eso es parte de un liderazgo vertical. Mientras más arriba tú estás, la gente te mira para allá y te ve como un Dios. En los gobiernos de clase media, en las sociedades de clase media, los votantes que no son subsidiados, sino que son votantes consumidores, les gustan verte la cara frente a frente. Y eso es lo que Abinader está haciendo, está mirando a la gente de frente y habla a las veces que sea necesario y sin ese protocolo tan rígido que tienen los presidentes. Y yo me puse a buscar la relación entre los presidentes, su popularidad y su nivel de posición. Bueno, pues resulta que el presidente más expuesto se llama Nayib Bukele. Nayib Bukele que gobierna por Twitter como Trump. Y Nayib Bukele es el presidente más popular de América Latina, es el que más habla. Y hay una relación... López Obrador que habla mucho también. ¿Eh? López Obrador. No, yo digo López Obrador ten segundo. López Obrador que habla todos los días está en segundo. Las mañaneras. Entonces, Abinader que habla mucho está en tercero. Y ahí yo entiendo la lógica. Y es que los asesores o él, no sé quién, él no explicó eso. Él entiende que este tipo de sociedad quiere estar enterada. Quiere estar porque quiere opinar, quiere participar, quiere tomar decisiones. Y hay una relación directa entre el presidente, los presidentes que se comunican mucho con su pueblo y sus niveles de popularidad. Y ahí están los casos de Nayib Bukele, de López Obrador y de Abinader que son los tres más populares y son los tres que más hablan. y por ahí pudieran dar la lógica estratégica de que el presidente Abinader cualquier persona lo para, le pregunta algo, él se para y le responde sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, con relación a la obra del malecón de Santo Domingo este, 550 millones de pesos. Bueno, a Marilena hablaba de una comunidad de Santo Domingo Norte que le hicieron en las calles y está celebrando. Y saben que una vez, yo recuerdo que yo fui con Melanio a una comunidad de San Pedro de Macorís que nunca habían visto la luz de la energía eléctrica y pusimos un bombillo. La gente se volvió loco. Melanio tiene que recordar eso, yo era un chamaquito cuando eso. Y entonces, esos son detalles que cuestan poco pero que tienen un valor incalculable. Roberto Salcedo hacía ese tipo de gestiones. Roberto Salcedo se hacía un parque canquiña. Era un palo pintado con una estructura de movimiento hidráulica, a veces ni siquiera hidráulica, mecánica. y los parques canquiña se llenaba de gente y todo eso. Era un palo pintado de colores. El parque las luces llegó a ser considerado una de las mejores iniciativas públicas de Navidad a nivel mundial. Fue reconocido incluso por publicaciones. ¿Y qué costaba eso? Nada. Muchas luces le puestan encima. El tema de Malecón Libre era simplemente darle un espacio, un día a la semana a la gente y quítaselo a los vehículos. Y eso se reventaba de gente. ¿Y qué cuesta eso? Nada. No costaba nada. Entonces, a veces las cosas que cuestan poco tienen mayor impacto que esas mega obras de infraestructura que cuestan un paquete de dinero que duran muchísimos años para hacerse y que en realidad la gente no la valora. Incluso una obra como por ejemplo la carretera de 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 Constanza que estaba demandada muchísimo tiempo tiene un parador con una virgen pero es que una virgen que hay ahí que cuida a la gente que se muere yo no sé de eso y entonces la gente se para y se tira fotos y se vuelve loco y yo sé que la obra de infraestructura es clave para que los camiones no se vuelquen para evitar las inundaciones para que la gente pueda sacar su fruto de ahí de ese valle maravilloso pero la gente valora ese pedacito donde está la virgen y eso no vale nada como el nombre de los pueblos Constanza Barahona que la gente va y se toma fotos pero si yo fuera el gobierno ahí donde está esa virgen yo tuviera un centro de servicio yo tuviera baño yo tuviera personal yo brindara café yo diera agua yo tuviera internet yo tuviera miradores yo tuviera miradores para que porque la gente valora esos detalles y esa y esa obra de Santo Domingo este de apenas 550 millones de pesos 10 millones de dólares esa obra va a tener un impacto terrible porque esa obra va a revalorizar todo el entorno todo el entorno porque en la parte en la cara norte del malecón no hay nada un supermercado que tenemos al frente solares y solares ahora y algunos residenciales y algunos negocios marginales negocios marginales ahora ese entorno con esa inversión tan mínima va a coger un valor increíble queda de parte del liderazgo económico social y político de Santo Domingo este empezar a hacer un plan para traer inversiones para ese malecón y evitar que ese malecón se le arrabalice porque yo sé que se va a cumplir que lo van a hacer pero hay que evitar que se arrabalice porque si se arrabaliza entonces las grandes inversiones no van a ir porque le huyen al desorden el sol de la mañana no van a ir lo van a ir